Y la verdad, lastimosamente, vamos a seguir con el extremo de los productores acá. La semana pasada, algunos, algunas gentes, pero en este caso y en este momento acá en nuestra zona, Cabo Azul, Distrito Nú, 3 de febrero, Distrito Cabo Azul mismo, y alrededores y todo el quinto departamento donde más producción de tomate estamos teniendo y no estamos pudiendo vender. Yo llego ahí que es por culpa de la inoperancia de los autorizados de control de la frontera. Y en raíz de que tuvimos reuniones y reuniones con las autoridades ahí en la solución siempre con el compromiso que van a hacer su trabajo de controles, que también sea la producción nacional de Únir Endepona, o para siempre en el compromiso pareír, pues allá en el famoso pareír los compromisos y el resultado siempre repercute en las chacras, porque la nipón y la contrabando de Únir Endepona en la copa de la producción de frutillotícola, ya sea tomate, los potes y otros duros. No recuerdo que tenía respuesta positiva, aunque el día del extremo decidí, promovida por la Asociación de Productores Frutillotícola de San Ramón del Instituto Nú, una manifestación pacífica, cierre de la ruta 13, en la entrada de la ciudad de Únir Endepona. Mañana a las 8 de la mañana estamos convocando y están apoyando las distintas organizaciones del distrito de Únir Endepona, ya sea Zapatín y Cue, Mariscal López, Toro Cangüé, ya son otros distritos de la área alrededor, este de Ferreros, una coordinadora frutillotícola del quinto departamento, grupo de emprendedores de Guayaquicuá también apoya, y otras empresas también que son proveedores de insumos que nos están pudiendo vender porque la producción está estancada, nosotros aquí acá no podemos comercializar. Y ahora mismo nos está ofreciendo a 3.000 guaniel kilos en finca por el tomate. Entonces, ahí está perdida la productora de la Oven de Opeate Precio. Y estábamos recalcando datos de nuestras asociaciones, a peores, la Asociación de Productores Frutillotícola de San Ramón del Distrito de Nú. Luego le costan 38.000 kilos de tomate en finca que nos estamos pudiendo comercializar. Si es 38.000 kilos de tomate, hoy me vendéramos a 5.000 guaniel kilos, unos 165 millones de guaniel, que tiene asociación, pues, ahorita me tengo claridad. Y recalcando más datos de las otras asociaciones y comités alrededor, tenemos unos 50.000 kilos en peligro de, oye, oye, perdida, una cosa, el mando de ñerendeño que ha hecho yupata cocodra. Entonces, vamos a perder una, vamos a tener una millonaria propiedad. Los costes también tenemos unos 30.000 kilos que no, de catúrguien y el endegno que, oye, 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 ojo la presión. Anteriormente, se vendía a 7.000 guaniel en finca, y ahora están ofreciendo a 3.000 guaniel en una semana. Y sumando tomate y locote así, tomate 50.000 kilos y perdemos, vamos a tener una pérdida de 250 millones de guadaníes en tomate y unos 210 millones de guadaníes en locote. Sumando así tomate y locote vamos a tener una pérdida en una semana, si es que no se compra esta semana, unos 460 millones de guadaníes. Apego repercutí para ustedes en los comerciantes o alrededor de los vendedores de insumos, la productora, la opereta, la noñe vendría en cuatro semanas como en el mercado y lleno de contrabando. Al final, algunos me encuentran en el mercado de abastos en los despósitos alrededores oye, cojapala, momopa, siempre la productora extranjera, oye, huerecoja, oye, pues la autoridad es ahí, trabajo. Algunos productores vamos a arrumar ese vacante y entonces vender a tener un kilo y va a ir para que la ciudadanía vean como como el sacrificio del productor y por la inoperancia de la autoridad el consumo de tomate a nivel nacional es 250.000 kilos por día y nosotros apenas 50.000 kilos nos estamos pudiendo vender en una semana en una semana y es apé y triste de ahí la toma ayer los productores la medida extrema nos estamos queriendo perjudicar a terceros pero especialmente los productores de hoy en jendú acá en la ruta 13 está circulando unos 100 a 200 camiones que transportan ahora caña de azúcar que lleva y pasa hacia el norte hacia la liberación y y creo que Troncal 3 tiene su 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 alcohólica y estamos también a estas empresas que toco fecha de jito el miércoles porque después no sabemos hasta hasta cuándo vamos a ir cerrando la ruta para que no por favor es el caso de la autoridad de turno y ahora vamos a estar reunidos para planificar porque la mayoría de los productores están altos y con esta estábamos haciendo el cálculo de las pérdidas y medio sopamos la mitad y alguna vez así programamos una cosa y si uno sale en la ruta ya 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 es diferente las cosas de acuerdo a la gente que circulan y que lo que están ahí en la ruta y se desarrolla la coyuntura otra cosa no importa ya pero estamos planificando cerrar por lo menos abrir cada una hora y para no perjudicar tanto a tercer hora pero así o así se da una ruta a una hora ya es prioridad a todo lo que circulan ahí ahora el costo produce más de 4.000 por planta y acá tenemos bien planificado y la dirección de comercialización tiene la planilla CENAME también hizo su levantamiento de datos de nuestra zona y tiene también planillado la cantidad de producción que tenemos más de 200.000 plantas tenemos acá solamente en nuestra asociación de productores proteóticos de San Ramón y esas plantas se multiplican por 4.000 de costo de producción y dan un número importante de costo de producción y nos estamos pudiendo vender imagínate la pérdida que estamos teniendo porque los insumos están carísimos están los los insumos ya sea bueno químicos semillas porque los niños tienen la semilla y la producción entonces invertimos mucha plata a la pérdida ahí ya ya me cate tuve medio yo con la de compañero y la productora decidió y los dirigentes ya no me cate tuve medio y ya vamos a llegar a este extremo lastimosamente los niños en duyo coate como idea en asunción no hay otra el permiso de importación legal en el público en este lo que la dirección de comercialización tiene los números ahí el ingeniero nombrador su director de comercialización tiene los tiene los números reales o presenta en todas las instancias correspondientes a la empresa de afuera a los importadores siempre optan por traer productos de consabando o productos extranjeros porque el cambio de peso por ejemplo en Argentina es barato nuestro pedido es vender bien nomás nuestra producción no vemos un decente si es que encontramos un importador o cinco importadores se unen y vamos a ir a comprar todo ello esta cantidad de productos que tienen si claro ahí se van a levantar y cada productor se va a venir a su chaca cosechar sus tomates y entregar y vender pero si esto no ocurre y vamos a estamos planificando hacer otra vez una comisión de vigilancia de cada distrito porque pese a siempre el compromiso o ya por una compra y después de ocho días tenemos que cosechar otra vez cada ocho días si es que los tomates ya están en producción de ocho días o cambia el sistema pero en este caso vamos a hacer una comisión de vigilancia y firmar un compromiso luego con los importadores y la dirección de comercialización CNAVE y toda la gente que está involucrada en el tema de los controles y de comercialización y que todos vamos a no ver a cuáco 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 problema porque o si no todo el tiempo se taruta cada vez que tenemos nuestra producción el productor tiene que estar en su chacra trabajando por eso con la OREM y mi empresa le llamamos también la ORECOP y un empleado y un administrador somos arquitectos somos administradores somos trabajadores de nuestra finca tenemos que estar en nuestra finca en que estoy todo el tiempo no se nos gusta la producción ojalá que algún día utilicen algunos señores autoridades que sean patriotas para defender la producción nacional